¡Vamos! Primero, atalante. ¡Segarra! ¡No te tires! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Toca! ¡Primero tú! ¡No! ¡Toca! ¡Toca! ¡No te tires! ¡Toca tú primero! ¡Yamani, muévete! ¡Saca manos y muévete! ¡Venga, Yamani, como sabes tú! ¡Toca! ¡Venga, Yamani, vamos! ¡Toca! ¡Ahí! ¡Buena, buena! ¡Sigue, sigue! ¡Hace el trabajo que quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Primero! ¡Toca! ¡No te tires! ¡Vamos ahora tú, Yamani! ¡Vamos, Yamani! ¡Claro que te venga! ¡Ahí! ¡Combíname esa mano! ¡Ahí! ¡Abajo y arriba! ¡No! ¡Combíname esa mano! ¡Abajo y arriba quiero! ¡Vamos! ¡Toca! ¡Toca, toca tú primero! ¡Vamos! ¡Vamos, Yamani! ¡Súbeme las manos, Yamani! ¡Tú primero! ¡Vamos! ¡La caja al pan, Yamani! ¡Eso es! ¡Tocas abajo, tocas arriba! ¡Vamos! ¡Combíname las manos, y vete! ¡Vamos! ¡Sí, yo te lo pongo arriba! ¡Yo te lo pongo arriba! ¡Ahí se pega también, Yamani! ¡No te dejes! ¡Vamos! ¡Venga, Yamani, que se acaba! ¡Yamani, que se acaba esto! ¡Venga! ¿A ti qué te pasa en la cabeza?